En honor a San Sebastián Mártir, San Sebastián Celitrillo estará celebrando sus festividades patronales. Estas se desarrollan del 15 al 20 de enero. Iniciando el 11 de enero con el primer carnaval en Ciudad Real, donde va a estar San Salvador del Estar, la Orquesta San Vicente, dos discotecas para los jóvenes. Y luego nos trasladamos a esta parte vieja del municipio, donde vamos a tener los carnavales más fuertes, los jaripeos y los tradicionales palos encebados y todas las actividades culturales que involucran las fiestas patronales de cada uno de los municipios. Sus ciudadanos esperan con entusiasmo a los visitantes. Que vengan a ver lo bonito que tienen por acá, que está bastante atractivo y para disipar las penas les va a ayudar mucho. Que vengan a San Sebastián Celitrillo, es un terruño muy especial y muy lindo, un clima muy especial y la gente está dispuesta a atenderlos y a compartir un momento con todas las personas que quieran visitar nuestro municipio. Bueno, una atenta invitación a todo el público que nos acompañe, las fiestas de San Sebastián son muy bonitas y bueno, es un buen desarrollo, es un ambiente sano, se puede disfrutar en familia y todos cordialmente invitados. Actualmente, San Sebastián Celitrillo ha cobrado auge con el impulso que su alcalde le da a través de los festivales gastronómicos cada fin de semana. Es un municipio que está cobrando fama en todo el occidente, es un municipio muy ordenado, muy bonito. Es importante para nosotros venirlo a apoyar y disfrutar de las fiestas y es un honor para nosotros acompañarlo. Darle un saludo muy especial a la familia Bataneja en sus vísperas, en honor a San Sebastián Mártir y yo creo que es lindo el estar en este tipo de actividades. San Sebastián Celitrillo se ha convertido en un destino turístico, apropiado para la convivencia familiar y la sana diversión. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.